Música Ni una casa, ni un amigo, en la oscuridad mi mundo empieza a girar. A veces salgo a caminar bajo la luna, por el río, y soy feliz imaginando que ahora él está conmigo. Se duerme la ciudad y quedo en mi soledad. Música No importa donde vaya él me encuentre en el camino. Al llover las calles son desladas. La luz se esfuma sobre el agua. Por la noche, la luna resplandece, y alumbra la esperanza de tenerlo para siempre. Pero sé que eso no es verdad, que este sueño nunca se hará realidad. Música Y aunque sé que nunca me amará, su venipón. Música 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 Así que mi mundo se transforma, la luna deja de brillar y todo queda es tu más. Yo amo, mas cada día tengo, y yo creo poder seguirme quieto, siempre yo seguiré sufriendo y nunca se dé la razón de su felicidad. No amo, no pienso, no sueño, pero en mi soledad. Gracias. 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 Gracias.